Mientras que pueda voy a hablar porque para eso tengo mi voz, para eso tengo mi voz, para eso tengo mi voz, porque si no voy a dejar que me sigan pisoteando y que sigan engañando a todos, de que ay, la banearon de todos lados. ¿Cómo es que sobreviví cinco años en las redes sociales? Crecí cinco años en YouTube. ¿Cómo es que crezco cinco años en YouTube? En Instagram, en Facebook. Dos años como partner en Facebook Gaming. Dos malditos años. Todo bien, sin censuras, nada, creciendo. Creciendo como loca, cada vez que hacía stream, diez mil seguidores. Y de un día a otro, cuando entra cierta persona a la plataforma, me empieza a tumbar contenido de hace años, me lo empieza a tumbar de un día para otro. ¿Cómo es posible? Y luego quieren engañar a las personas diciendo que ya nadie me quiere ver porque me banearon de todos lados. Ellos mismos hicieron que me escondan de las redes sociales. Pregúntense, ¿por qué tengo esta página? Estoy haciendo stream en una página de cien mil seguidores, teniendo una de tres millones. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y cómo es posible que esta página de cien mil seguidores tenga más viewers que en la de tres millones? En la de tres millones no paso de trescientos viewers. Es real. Los shadowbans son reales. Y los bots son reales. Y quiero que sepan que los abusan. Abusan de los bots. Muchos de los que están en el top usan bots. Bots de interacción. ¿Ok? Se los voy a explicar. Si quieren usarlo, búsquenlo. No les recomiendo que lo hagan, pero yo sé que siempre hay personas corruptas que no les importa. Compran los bots. Los bots te crean interacción. ¿Ok? ¿Qué hacen? Compras yo qué sé. Cinco mil bots de interacción. Subes una foto. Los bots dan like. Los bots comentan. Los bots dan vistas. ¿Qué pasa? Engañan al algoritmo. ¿Qué pasa? El algoritmo te promueve y te muestra por todos lados. Y así, con bots, ganas seguidores reales. ¿Ok? Eso si quieres crecer. Para jugar a los demás. Compras bots y los programas para que cuando alguien suba una foto o cuando alguien esté en un stream, hagan reportes masivos. Diez mil reportes. Winnie está directo. Vamos a activar el bot para hacerle diez mil reportes y le tumbe su directo. Eso existe. Háganlo. Ríenlo por el maldito mundo. Ríenlo por el maldito mundo. Todos usen bots para que las redes sociales hagan algo. Están jodiendo mi carrera. Están jodiendo mi vida. Todo por lo que me forcé lo están jodiendo. ¡Y no me voy a ir! ¡En la calle de a mí los va a castigar! ¡Se lo juro! No. El mundo tiene que saber lo que me están haciendo. El mundo tiene que saber lo que me están haciendo. A continuación, vamos a ver posts que me han tumbado en las redes sociales. ¿Ok? Vamos a ver posts y TikToks que me han tumbado en las redes sociales a continuación. El stream de TikTok de hoy me lo tumbaron por impersonificar y por desinformación y por spam. ¿Ok? Mi stream de hoy en TikTok me lo tumbaron por eso. Ni siquiera por contenido sexual. ¿Ok? Vamos a continuar. ¿Qué más me tumbaron recientemente? ¿Ok? Continuemos. Aquí está. Mis historias de Instagram. Llenas de cuentas falsas que ven mis historias de Instagram. No porque yo compro bots. No. Porque están usando bots para reportarme mis historias de Instagram, mis historias de Facebook, mis fotos de Instagram. Todo. ¿Ok? Y así, con esas malitas cuentas falsas, me están tumbando mis historias de Instagram. Me tumban mis historias de aquí de Facebook. Me tumban todo. Y las plataformas me censuran. Continuemos. Ok. Removido hace dos días por contenido sexual. Esto. Ahí está. ¿Y qué es eso? Este TikTok. Que lo subí en mis historias de Instagram. Eso. Me lo removieron por contenido sexual. ¿Ok? Como cuatro, cinco veces a la semana. Me están tumbando cosas así. Chale, mi humillo. Ya. No. 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 Gracias por ver el video.